Bueno, primero muchas gracias a todo el equipo por todo el trabajo que habéis hecho, que para nosotros es un lujo. Y después me gustaría saber hasta qué punto sería posible el hacer unas escalas de valoración que fueran directamente relacionadas para el síndrome de Añelman, porque en las escalas que hemos pasado, yo por lo menos, que mi hija es muy mayor, tiene 30 años, había muchísimas preguntas que no se adaptaban y que no eran, digamos, las más adecuadas para medir si iba a funcionar o no el ensayo y si podíamos colaborar en un futuro los padres de alguna manera para hacer esas escalas que podríais hacer vosotros, puesto que sois los que mayor grupo de niños tenéis. Y después, puesto que esas escalas, por lo menos en el caso de mi hija, no se ajustaban, ¿cómo se puede valorar lo que nosotros objetivamente hemos constatado que ha dado de beneficios, en nuestro caso, la minociclina, como son el poder comer nuevos alimentos que era imposible hasta antes de la minociclina, nuevas texturas, el hacer nuevas vocalizaciones, sonidos que no habían salido nunca, la concentración, por ejemplo, pasar de 20 minutos a pasar a dos horas y media haciendo un puzzle absolutamente concentrada, sin que nada la interfiriera de lo que había alrededor. ¿Cómo es posible que eso se haya dado tomando minociclina? Y que luego es verdad que esos aspectos se han perdido, hay muchos que se han perdido, otros no. El de la atención se ha conservado y, por ejemplo, levantarse por la noche a medianoche, ella sola a hacer pisa al cuarto de baño, eso se ha mantenido durante todo el ensayo, sí que es verdad que apareció a la tercer día de empezar a darle minociclina y que luego ha desaparecido una vez terminado el ensayo, ha ido progresivamente desapareciendo y ha desaparecido. Muchas gracias. Bueno, el tema de la escala estoy completamente de acuerdo contigo y es algo que hemos hablado y el equipo, bueno, luego si quieres te contesta uno de ellos porque es verdad que no hay una escala específica para la valoración del nivel cognitivo de un paciente con síndrome de Angelman y tampoco a diferentes edades, que eso nos encontrábamos, que era un grupo muy heterogéneo porque hemos abierto el grupo para dar cabida al mayor número de niños posible y dar oportunidad un poco a todos los niños. Entonces ahí sí que hemos visto que había una cierta limitación, pero sí se pueden crear nuevas escalas y claro que necesitamos vuestra ayuda, por supuesto, es un trabajo en equipo y hay que validar esas escalas y eso puede ser una línea a seguir y eso también es investigación y eso también es aumentar el conocimiento en el síndrome de Angelman y en las enfermedades raras, o sea, no solo es intentar buscar, ya sé que todos queremos una terapia, pero es que todo es investigación y todo va a apoyar al final a que llegamos a ese fin en un momento concreto. En relación a cómo se podía objetivar a nivel individual, te veo muy segura de qué momento ha tomado minociclina. Bueno, no sé por qué estás segura, no sé si ha roto el cielo o no ha roto el cielo o lo sabes por tu percepción. A veces esa pregunta la hicimos después, en la última visita, os acordáis que os preguntábamos en qué momento pensáis pensáis en los padres que han recibido minociclina y os sorprenderíais un poco el desfase, ¿sabes? O sea, yo creo que la expectativa no es una explicación, pero voy a la apreciación individual de caso a caso. La apreciación individual de caso a caso, la comunicación individual, pues ya se debe hacer a nivel médico o por parte de los neuropediatras, pero hay que, de verdad, ya sé que es difícil, pero hay que entender el resultado del estudio a nivel global y eso lo tenemos que dejar claro. Y por el hecho de que alguien o al final se haya observado una mejoría en un niño específico, eso no justifica, de verdad, y lo quiero dejar claro, la necesidad, o no la necesidad, porque un padre al final puede darle lo que quiera a su hijo, sino lo justifica que no hay evidencia suficiente para que un médico prescriba minociclina. Aunque a ti tu individual, a tu hija, pues ya se ha observado eso y luego vayamos a ver los números y efectivamente ha mejorado un mes con minociclina y con placebo o lo que sea. No sé cuál era la situación, pero eso es muy importante que quede claro. A cada paciente y a la familia nos reuniremos con ellos de forma individual para informar de qué situación, pero todavía no podíamos abrir el ciego. Y luego, en relación a las escalas, que supongo yo que lo comentarán los neuropsicólogos, hemos utilizado escalas validadas en la población española y con sus limitaciones, pero no podemos utilizar una escala que no esté validada. Y hay las limitaciones. Y también una escala que pueda agrupar un montón de edades de neurodesarrollo y edades pequeñas, porque en otros estudios se utilizan la Vineland, por ejemplo, pero aquí no la podíamos utilizar. Esta es una pregunta muy cortita. La primera, porque es muy sencilla de contestar. Habéis contado al principio del montón de pacientes los que realmente entraron en el estudio, que eran 36, luego has dicho 34, y que realmente entraron 32 porque dos no pudieron o uno tomar las pastillas, de los 32 que empezaron, ninguno dejó de adherirse al tratamiento durante el tratamiento. Perdona, ¿de los 32? De los 32 que empezaron realmente, porque dos los excluisteis, los 32 han hecho una adherencia perfecta y no ha habido toxicidad. Sí, no, no ha habido. Eso es un aspecto que me he dejado de comentar, porque claro, el objetivo era evaluar la eficacia y la seguridad. No ha habido problemas de seguridad. En relación, pues, hemos evaluado aparición de efectos adversos que nos referían los papás, o sea, vómitos, cosas que veían ellos a nivel de síntomas, y luego a nivel analítico también, en cada una de las visitas, si no, hay alteraciones importantes. Hombre, eso es importante. Eso es importante porque es un dato positivo para los niños. Porque nosotros cuando hablamos de… siempre nosotros evaluamos, ¿no?, el balance beneficio-riesgo del medicamento. ¿Qué aporta y qué riesgo puedes asumir? Sí, riesgo no hay, pero es que ahora no aporta, ¿entiendes?, el beneficio no aporta. O sea, el balance beneficio-riesgo es… Yo soy oncólogo y ha venido un familiar, una sobrinita, que ha entrado en el estudio, que vinieron sin saber si iban a entrar y han entrado, ¿no? Y estoy acostumbrada también en oncología, muchos estudios… Vale, eso me entiendes bien. Sí, empiezas, y claro, de los que empiezan… Pero luego, durante, también hay que retirar muchos. Pues en vuestro estudio no ha habido que retirar ninguno. Esto es muy bonito porque significa que por parte de los padres y de los niños puedes contar con ellos para seguir estudios en el futuro, por animar un poco aquí al personal. Es importante. Sí, sí, eso es importante, sí. Y luego, también, hombre, la midociclina es un antibiótico. Quiero decir que un antibiótico en una cosa neurológica, yo no entiendo nada de neurología, ¿no? Pero, con lo cual hay abiertos muchos campos. Pero seis semanas, ocho semanas, es poco tiempo. Ya de inicio en el estudio, el doctor Lara, y me acuerdo cuando sacó una entrevista que le hicieron en Diario Médico, decía, hombre, que no podíamos esperar grandes cosas de un antibiótico, además, antiquísimo. Pero el hecho de que haya mejorado esa… lo que habéis medido, la edad de desarrollo equivalente, no se sabe por qué. No, porque ha mejorado también con placebo, ¿sabes? Ya, pero igual es el hecho de haber estudiado a estos niños. No, pero yo creo que es muy difícil saber por qué ha mejorado, porque ha habido una mejoría. O sea, pero la mejoría es independiente del tratamiento, o sea, de plazo. O sea, da igual. En lo cual se ha objetivado una mejoría en la mayoría de los niños que han iniciado el estudio, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé. Hablábamos, pues, de la… no sé, es que es complicado, pero del tema de la intervención multidisciplinar, ¿no? Por parte de todos, de verles cada ocho semanas, de estar más pendientes o ver, no sé, o de sentirse más atendidos, entre comillas, por supuesto, entenderme todo lo que es de esa expectativa que ha generado, ¿no? De esa ilusión, no sé, un poco todo. Es difícil, ¿eh? Porque los datos luego son los datos. Pero lo que yo… ¿Por qué ha habido esa mejoría? No puedo lanzar hipótesis más que este tipo de hipótesis así más filosóficas. Lo que yo puedo decir de cada uno a los resultados es que de placebo y minociclina han mejorado lo mismo. Entonces, minociclina no aporta nada en el tratamiento. A ocho semanas… Ánimo y muchas gracias. A ocho semanas, ¿sabes? Con todas las limitaciones del estudio, pero ya tenemos algo. Gracias a ti. Buenos días. Bueno, una que es preliminar, no tanto, de la presentación. ¿Cómo van a ser disponibles esta información? ¿Van a colocar el video, colgarlo en internet o algo así? ¿Se van a distribuir copias de las presentaciones que se han hecho o algo así? Y, bueno, ya específicamente del estudio amanece como tal. Ok, minociclina no es la respuesta. ¿Hacia dónde va entonces la investigación futura? ¿Qué planes tienen? Dice que antes de la publicación científica no se puede hacer divulgación de otro modo. Entonces, lo que tenemos es… Vamos a intentar ser lo más rápidos posibles produciendo una publicación científica con estos datos y a partir de ahí se puede hacer difusión general. Pero las normas de ética en estas cosas… Hola, buenos días. Yo soy un padre simplemente de un niño con síndrome de Angelman. No tengo conocimientos médicos. Y si no lo he entendido mal, los resultados que se han presentado son los obtenidos después de las ocho primeras semanas de estudio. En estos resultados, realmente lo que se está comparando es la evolución de sujetos distintos, entiendo. Niños que han evolucionado con minociclina, sin minociclina. Pero creo, sin haber participado mismo en el ensayo, que es más importante la segunda fase en la que siendo el sujeto el mismo se le ha dado minociclina y después se la ha retirado y se le ha puesto placebo. O pacientes que han tenido las 16 semanas de minociclina. Entonces, quería preguntar si esta impresión que tengo yo es correcta o estoy equivocado y cuándo estarán disponibles los resultados finales del ensayo. Muchas gracias. Esa impresión que tienes tú la hemos tenido todos y de hecho ese análisis también se ha hecho. Por eso se ha hecho el análisis cruzado. ¿Qué pasa con los niños que toman minociclina y placebo? ¿Entiendes? O sea, es que a veces me cuesta explicar de cara a, ¿sabes? Utilizando un lenguaje así más coloquial, ¿no? Pero también lo hemos hecho. Lo que pasa es que ese análisis que está hecho, y no hay diferencias tampoco, pero estará disponible en breve, pero se ha hecho, pero es menos puro, o sea, es menos limpio porque hay más interferencias. Porque hemos visto que en la primera fase del estudio, no sé por qué, por la expectativa, por la ilusión, por las ganas, el porcentaje de mejora es más alto, 60 y tantos por ciento. Luego, en el segundo periodo, independientemente, también hay mejoría, hay mejoría también con placebo en la segunda fase y con minociclina en la segunda fase, pero esa mejoría cae del 60 al 40 por ciento, al 30 por ciento. O sea, por eso hablamos de esa expectativa y por eso hemos mostrado y pensamos, el análisis principal se ha hecho sobre los datos de primera semana de tratamiento sin cruzar, sin comparar con cada paciente, qué pasó con minociclina y el mismo paciente, qué pasó con placebo, ¿no? Porque si no, los resultados así son más puros. Aunque esos resultados están y formarán parte del informe del estudio y de la publicación. Hola, mi pregunta va, a ver, yo sé que por normativa niños menores a seis años no podían participar del ensayo, pero os habéis planteado como hipótesis que hubiese pasado si hubiesen participado niños menores a esa edad, es decir, que están en una fase de desarrollo donde probablemente a lo mejor se pudieran ver otros cambios. Claro que no lo hemos planteado, pero teníamos la limitación de la, por un lado, de la minociclina que no estaba aprobada para menores de seis años y por otro lado, que eran cápsulas y menores de seis años era complicado que un niño se tragara la cápsula sin morderla. Por eso, pero sí, nuestra idea, si hubiéramos podido, lo hubiéramos hecho, pero teníamos esas dos limitaciones y, claro, cualquier terapia que hagas en edades precoces, pues mejores resultados tendrás. Es de presuponer. Yo creo que, claro, de acción, claro. Y de los resultados que han mostrado, de chicos que han estado tomando minociclina, todos han mejorado excepto tres, es decir, sobre 22. No, no, no sé cuál es el dato. El 64, el 63%. El 64, el 63%. Salía igual. Entonces viene a ser como el 80%, el 80 y tantos por ciento, que han mejorado y en el caso de los que han tomado placebo, han mejorado todo menos cuatro, que como es menor número, el porcentaje viene a ser como el 60%. No, no, no. El porcentaje de mejoría con placebo y el porcentaje de pacientes que han mejorado con minociclina es del 63% o del 66% y el porcentaje de pacientes que han mejorado con placebo es del 63%. Pero cuando coges la media de lo que han mejorado en meses de todos los pacientes. Si tú coges en valor individual, es una transparencia que ha sacado. No trato de polemizar, pero el dato es que sobre una muestra de 22 chicos, creo recordar, que han tomado minociclina, todos han mejorado excepto tres. Eso es, estás hablando en relación a la atención, a la atención, no a la de dónde está el equivalente. No, pero el resultado global. No, pero es que el resultado global en qué aspecto, en qué variable. Bueno, vamos a ver. Es que hay una medición que es en meses de edad. La edad debe estar, sí, la edad, la edad. O sea, el problema es que la muestra que tú tienes de gente que ha tomado minociclina es el doble que la muestra de los que han tomado minociclina. Sí. Entonces, de todos los que han tomado minociclina, han mejorado todos excepto tres. Pero es que ese dato no es así, no sé dónde te sacas ese dato. Una transparencia tuya. No, no, tres, no. Es que ese dato no es así, yo te estoy diciendo cuál es el porcentaje. Es el 66% versus el 63%. Hola, buenos días. A ver, desde mi ignorancia a nivel médico. Ahora, soy muy sabia como mamá de un niño Angelman, como muchos de los que están aquí. ¿Por qué 16 semanas cuando, en mi caso, para controlarle la epilepsia a mi hijo, hemos hecho tratamientos de años hasta conseguir diferentes medicamentos que pudieran controlársela? ¿Me lo podríais contestar, por favor? Necesitamos un número de pacientes de 32 y si alargábamos el tiempo, el ensayo se alargaría a casi dos años. Y mantener un ensayo durante dos años es muy difícil de mantener. Por eso, no, problema de planificación de un ensayo clínico. Un ensayo clínico no te lo puedes plantear para dos años. Es complicado. Pero claro, en el caso de mi hijo, que cuando probamos ciertos medicamentos, éramos conscientes de que estábamos por encima de dosis adecuadas y todas estas cosas, porque el médico que decidimos con su padre en ese momento, pues bueno, consideraba que era lo oportuno. Mi pregunta es, ¿ahora se termina este ensayo que habéis hecho o hay alguien que lo va a continuar? ¿O vosotros aquí en Puerta del Hierro habéis decidido que no? Más que nada porque hay gente que hemos hecho 700, 800 kilómetros para venir aquí, saber si esto va a continuar, si no. Y a lo mejor no teníamos… A ver, expectativas tenemos siempre todos. Eso está claro. Pero 16 semanas, cuando yo veo el proceso de 11 años y los diferentes medicamentos que ha tomado y las diferentes combinaciones de medicamentos que hemos tenido que llegar a tomar y probar hasta conseguir la exacta, ¿ahora se va a continuar o no? Esa es mi pregunta, más que nada para los que hemos venido de lejos. No, desde el punto de vista científico no tiene sentido continuar con la minociclina. ¿Por qué hemos hecho 8 semanas, 16 y solo 32 pacientes? Porque no teníamos nada de información, ¿no? Y tenemos que explorar a corto, medio plazo, 8, 10, 16, bueno, corto plazo y una población muy pequeña. Si hubiésemos visto algo, podríamos… Este estudio no sirve, no sé, tampoco servía para decir la minociclina, vale, y vamos a dar a todos los niños con pacientes con animal minociclina, sino vamos a seguir por esa línea y vamos a incluir niños menores de 6 años y vamos a dar en vez de 8 semanas un año de minociclina para continuar por ese camino. Pero yo creo que, vamos, el resultado es claro y evidente. Es que los niños mejoran lo mismo, con minociclina o con placebo. La mejoría no se debe al tratamiento con minociclina. Y el mecanismo, lo que tú contabas, o sea, o tú expones, ¿no? Que tú, para el tema antiepiléptico, es que son… Estamos hablando de fármacos diferentes, con mecanismos de acción diferentes, ¿no? Que no podemos superponer una cosa con la otra. Yo creo que el futuro está en la terapia génica, en seguir avanzando en aspectos conductuales, cognitivos, terapia multidisciplinar, no sé. Hay futuro, claro que hay futuro, o sea, yo no soy negativo ni quiero… ¿Habéis considerado las variables de la alimentación en el estudio? O sea, te lo digo porque hay mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos hay un grupo de familiares que están consiguiendo muy buenos resultados mediante la alimentación para las crisis epilépticas. Y también quería aportaros, me gusta el tema, soy un familiar, creo, creo, creo que la minociclina, al igual que el dalsi, que es el ibuprofeno, al igual que el aloe vera, lo que ha hecho ha sido pasar las barreras del cerebro y hacer una acción de antiinflamación. Es en epilesia, se está estudiando que un gran causante de la epilesia son las inflamaciones cerebrales. Yo creo que este medicamento, y nosotros hemos tenido la prueba con la niña, que no le funcionó, que la sacamos porque le iba mal, hace unos días hemos tenido un requiemiento, una especie de gripe, hemos dado a dalsi y a continuación de darle a dalsi, la niña ha hecho dos, tres acciones que no hacía antes y nosotros hemos llegado a la conclusión, vamos, no nos llegamos a la conclusión, vemos que cuando toman algún tipo de medicamento que es antiinflamatorio, las reacciones son positivas. Y también, una segunda pregunta, no vais a seguir con el estudio, pero nosotros, como familiares de Ángel Mann, necesitamos, hemos tenido la gran suerte y muchas gracias, aparte a Olí durante tantos años, porque necesitábamos un hospital de referencia, ¿va a seguir con el tema de Ángel Mann el Puerta de Hierra o se va a terminar con el estudio? No, así nosotros hemos revisado y no hay ningún otro tratamiento que se pueda aconsejar, aparte del tratamiento antiepiléptico y los tratamientos habituales de estimulación y de logopedia. Sí que es verdad que, como comentas, en las crisis epilépticas, pues hay, en cualquier niño epiléptico, hay desencadenantes de crisis, que empeoran las crisis, como es la fiebre, la privación de sueño y, bueno, una vez controlado el proceso febril, los pacientes también mejoran. En algunos casos, pacientes epilépticos, los antibióticos, también incluso pueden mejorar, pacientes que vemos con epilésias a veces catastróficas, también está descrito que tienen temporadas mejores cuando toman antibióticos que todavía no se sabe cuál puede ser la causa. Y ya, bueno, nosotros ya hemos, con nuestra compañera que trabaja en Cataluña, vamos a seguir en contacto y nosotros, nuestra unidad sigue adelante y seguimos trabajando con los niños y, bueno, pues la verdad es que hemos aprendido mucho con vuestras familias, con vosotros, padres, niños, porque, bueno, pues cuando se ven muchos pacientes, pues tienes más experiencia y además puedes aconsejar a otras familias. Y en cuanto a los tratamientos novedosos, yo creo que ya lo ha apuntado un poco Belén y también lo habéis apuntado vosotros cuando habéis preguntado al doctor Lapuncina. Ahora yo creo que lo prometedor es, lo comentamos siempre, pues intentar que la información que es de origen paterno se manifieste y en eso se está trabajando a salida de Hacenada, ahora en este mes, una publicación en cuanto a los tratamientos con oligonucleotidos que todavía está en fase de experimentación, que es, bueno, probablemente sea de momento un poco difícil que nosotros empecemos a hacerlo porque, bueno, pues son tratamientos de inyección que tiene que ir directamente a nivel de hipocampo para que se pueda manifestar. Entonces, en principio vamos a esperar a ver cómo van los primeros resultados, sobre todo en estudios animales y, bueno, en el momento que veamos alguna evidencia de que pueda funcionar a nivel de la clínica, pues ya iremos avanzando en esos estudios. Esta unidad de Angelman no surge para hacer este ensayo, surge para atender a los pacientes de Angelman y para mejorar esta atención y como todo proceso asistencial tiene una parte de investigación y de formación en el que estamos todos. Vamos, sería una necedad de nuestra parte, yo como responsable, de montar una unidad para hacer un ensayo. A mí me gusta mucho el nombre del proyecto Amanece. Amanece es un principio. Y yo creo que un dato desde fuera visto muy importante es que hay posibilidad de mejoría atribuible simplemente a la intervención, que yo creo que estos son datos preliminares que están obligados los investigadores a decir, pero que no invalida el por qué han mejorado estos niños y yo creo que la segunda mesa redonda es muy importante, porque hay una mejoría con placebo, mejoran todos. Eso no tiene un valor, pero tiene un valor fundamental. Y creo que es nuestra obligación y la obligación de los investigadores, contando con las neuropsicólogas, el ver qué demonios se puede hacer, por qué se puede hacer. Y no lanzarse, yo de verdad que felicito y soy testigo, mirad, ha dicho una cosa Belén y ha dicho Charo de Belén, que es la relación con las familias. La verdad es que en los estudios y en los ensayos clínicos es raro que se dé una reunión luego con las familias de este tipo, de verdad. Ni una interrelación tan potente. Esa interrelación es muy difícil porque es una presión subjetiva grande y porque me ha puesto la cabeza a que al equipo investigador le encantaría dar otros resultados. Pero esto es lo científico y esto es lo que estamos obligados. Vosotros como padres y familias a exigirnoslo y a nosotros como profesionales a funcionar. Pero es que hay un amanece, hay un principio y es que han mejorado. Yo visto desde fuera, visto que no soy del equipo investigador y me permite discutir con ellos y darle una esto. Y además lo ha dicho el doctor Lara, se van a reunir con cada uno de vosotros y vosotros tendréis el perfil de vuestros hijos con cada placebo o minociclina. Y es el futuro, vamos. Y vamos, es que he saltado con lo de la unidad, por Dios. La unidad es cómo hay que funcionar, con el soporte que tengamos. Bueno, hola. Yo quería hacer una observación muy importante. Aunque los resultados parezcan que no van en el camino de nuestras expectativas, es muy importante que el equipo lo haya realizado, nos reúna y nos dé las explicaciones oportunas. Yo estuve en Florida y todavía estoy esperando resultados de Estados Unidos. Aunque nadie se lo crea, pero estoy esperando resultados de Weaver o de su equipo. Esto es muy importante lo que nos estáis dando hoy. Gracias. Gracias a ti personalmente.